Nosotros vamos hasta Buenos Aires, hasta Argentina, porque ahí está el querido Dante Flecha. Dante es una historia fantástica de superación, de constancia, de lucha por sus sueños. Y 13 años después, el haber recurrido a la solidaridad de la gente hoy dando pasos de esperanza. Definitivamente es una historia que vale la pena contar. Hola, Dante, querido. Qué gusto saludarte. Buen día. Hola, Santiago. Creo que también está Estela en el estudio. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo muy contento porque ya pude caminar bastante bien. Fantástico. Está también Luis con nosotros. Está Estela, efectivamente. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás, querido? Te quería preguntar, Dante, tantas veces vimos feria de comidas, actividades por aquí, actividades por allá, en redes sociales. Estos son los últimos llamados que voy a hacer porque todavía me queda la posibilidad de la cirugía. Después de 13 años volver a caminar, ¿cómo se siente el haber logrado dar estos pasos, Dante? Contanos. Yo traté de tomarlo lo más desapasionado posible porque yo sabía que iba a ser una explosión en mi cabeza ahora. Pero en los últimos meses, para ser sincero, fue un shock total. Caí en cuenta de que no iba a ser tan fácil como yo esperaba. Todo lo que yo estaba imaginando era prácticamente algo que se puede equiparar a un milagro y no fue así. Me topé con que todos los músculos que rodeaban mi cadera recién operada estaban totalmente atrofiados. Y hasta ahora, yo siento, o sea, estoy haciendo bastante para poder caminar mejor. Estoy gestionando un tratamiento que me duraría unos tres meses aproximadamente. Y terminado ese tratamiento, me gustaría volver a Paraguay. Básicamente, ahora mismo, yo me siento bien, pero hace dos meses fue un shock total el volver a caminar. Y sobre todo el dejar de sentir dolor, que te das cuenta que hay una vida nueva después del dolor. Y bueno, muy sensible, Santiago. Esa es la verdad. Si te puedo decir una palabra, es sensible. Porque fueron tres años trabajando encima de una cadera rota. Eso es muy fuerte. Y me di cuenta que me arriesgué demasiado, ¿verdad? Y que me puse en automático y dije, viajájese. Y llegamos. Estamos llegando porque todavía yo necesito llegar al punto máximo de rehabilitación. Y estoy detrás de eso. Se siente fuerte, muy fuerte, creo que es esta palabra. Seguro. Dante, cuando logras dar estos pasos y te vemos mientras caminando por Buenos Aires, ¿qué recuerdos te vienen a la cabeza? Sobre todo de la gente que colaboró, la gente que apoyó. Y la gente que permitió también a través de su solidaridad, que es la característica de este pueblo. Porque lamentablemente muchas instituciones no dan el soporte que deberían dar. ¿Qué recuerdos te vienen a la mente a partir de aquí con toda la cadena solidaria que se dio en tu caso, Dante? Guau. Si tuviera que resumir, mira el recuerdo realmente, pero si tuviera que resumir, el recuerdo de la gente entrando a mi casa y estrechando la mano en un gesto de ayuda con conciencia, ¿verdad? Porque yo decidí pedir ayuda y la gente respondió. Entonces yo valoro muchísimo el que me hayan ayudado mirándome a los ojos, estrechando mi mano y sonriéndome. Y creo que es, si tengo que resumir en un gesto, es eso, ¿verdad? Esa gente que me ayudó conscientemente y que se notaba que era de corazón. Eso es lo que me viene a la mente realmente, Santiago. Y, por supuesto, mi mamá, ¿verdad? Que es la persona que empujó la silla de ruedas casi dos años. Y que tuvimos que sortear todos los obstáculos posibles. Porque fue muy difícil, sobre todo en los tiempos en que estaba entre la cama y la silla de ruedas, porque el dolor era incesante. Y vivir tantos años con dolor y ahora que eso se vaya terminando, ¿verdad? Es lo que yo elijo recordar es cada sonrisa que me regalaron y cada vez que estrechaba mi mano para ayudarme. Dante, bueno, en primer lugar, feliz contigo. Nos emocionamos todos con tu video. Pero también decir que la salud pública en Paraguay es tan cruel que uno tiene que irse. Uno, tener que juntar dinero, recaudar dinero a través de la solidaridad, las polladas. Deberíamos ya ser el ministerio de las polladas en Paraguay. Por otro lado, irte a otro país. Te fuiste a otro país porque aquí no hay condiciones o porque allá es más barato, más llevadero. ¿Cómo es esa situación, Dante? Bueno, casi todas las decisiones en realidad siempre fueron tomadas por doctores, ¿verdad? Más allá de lo que yo pudiera pensar. Un doctor me dijo que me vaya a Posadas y me fui en el 2017 y cuando le conté lo que pasó, no le gustó y me dijo que me vaya a Buenos Aires. Y yo no sabía qué hacer. Entonces, de ahí comencé a moverme y bueno, salió lo que salió. Pero básicamente, si varios doctores de allá me dijeron que era súper peligroso que yo me someta a un procedimiento de salud en Paraguay por la complejidad de mi caso. Ya era un caso de una cirugía demasiado compleja que en otro momento probablemente les explique cómo fue, porque no es una prótesis. Son como que tres pedazos que funcionan así. Es increíble lo que hicieron conmigo. Ahora, en cuanto a la salud pública, y no solo a la salud pública, también la atención a las personas con discapacidad, porque yo soy una persona con discapacidad. Y es todo demasiado difícil, no debe ser tan difícil. Si hay algo que tengo que decir es que no hagan nomás hospitales si no van a funcionar. No hagan rampas para personas con discapacidad si esa rampa está solamente para decir que se hizo. Tiene que conectar, una rampa tiene que conectar con otra. Y no puede, incluso hablando de eso, cuando una persona reclama, no le reclaman a la persona que reclama. Cuando recién comencé, demasiado me dijeron cosas y demás, ¿entendés? No se peleen entre ciudadanos, por favor. Dante, querido... Hay un sistema que está mal. Sí. Gracias por compartir esta reflexión, este testimonio y sobre todo este flashback que de repente uno tiene cuando empieza a recordar tantas cosas. Y qué gusto poder verte dando estos pasos de esperanza. Y estoy seguro que hay muchísima gente que está enormemente agradecida porque no abandonaste tu lucha. Gente que te dio la mano y que sabe que valió la pena. Un abrazo, Dante, querido. Te queremos mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y les cuento una cosita más. La meta va a cambiar. Voy a explicar eso. Se juntó dinero. Cuando sos un niño, no tenés por qué dar explicaciones. Pero yo soy un adulto y voy a dar las explicaciones y les voy a contar cómo vamos a seguir hacia una meta mucho más que teníamos. Muy bien, señor. Un abrazo, Dante. Gracias por atendernos, Dante Flecha, y este testimonio que queríamos compartir con ustedes.